Así que el nuevo apareció otra vez. Perder la apuesta, patrón. ¿Perder yo? Eso nunca, ya verás. ¿Quién te dijo a ti que podías trabajar aquí? Sigue en el cemento. Pero si cargué cemento todo el día de ayer. Pues vas a cargar cemento todo el día de hoy y el doble. ¿Cómo la ves? Ah, patrón, el cuento lo hizo bien ayer. Hasta te salió, padrino. Pues tú vas a cargar cemento con él. Ahora son dos los que cargan cemento. Él no tiene nada que ver en esto. Pues yo hago aquí lo que se me pegue la gana. Porque para eso soy el patrón. ¿Alguien más quiere ayudarlo a cargar cemento? Si tiene broca conmigo, es conmigo. Ya, ya, Crisuel, bájale, ¿sí? Necesitamos la chamba, güey. Bájale. Órale, vamos a cargar el cemento. ¿Por qué no mejor nos vamos a casa de la tía, nos damos un baño, comemos algo y luego regresamos, pa? Porque a esto vinimos. Era lo primero que quería hacer al llegar. ¿Dónde está tu madre? No lo olvidas, ¿verdad? Pasan y pasan los años y no lo olvidas. No, no lo olvido. ¿Podemos ir a comer? Muero de hambre y de sed, ma. ¿Y ese quién es? Un viejo amigo de tu madre. Está guapo. Ay, estaba. Por favor, les conté todo el cuento de las mariposas monarcas y esto es lo que me dan. Sean serios, esto se estudia. ¿Qué pasó, mi amor? ¿A quién le gritas así? A esos codos. Les conté todo el cuento de las mariposas monarcas y miren lo que me dan. Ya hay pocas personas serias, ma. Vámonos a la casa, mi amor. ¿Pero qué? Me faltarían por lo menos diez personas más para completar el día. Es que no quiero que estés solo por aquí. Vámonos. ¿Y de mi padrino Esteban se supo algo? ¿Le hicieron algo a sus tipos? Mira, mi amor. Esteban va a aparecer, ¿sí? Déjame ver si necesitan algún ayudante en algún puesto y luego nos vamos a la casa. ¿Sabes? ¡Chaparra! ¿Y tú, Lalo, no tienes un abrazo para tu padre? Toma, hijos, espérate. Un detallito. Espero que te guste. ¡Órale! Está padrísimo, papá. Pero tú, ¿qué haces aquí? Eso sí que es una gran sorpresa. ¿Y tú, Marisa, no te alegras de verme? Regresé. Regresé para estar con ustedes. ¿Y por qué esas caras? Miren, ¿qué les parece si nos vamos a tomar algo y nos ponemos al día, ¿sí? Mi amor, vete adelantando. Tengo que hablar algo con tu papá. Sí. ¿Qué pasa, Marisa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Encontraste a alguien? ¿Te vas a casar? Regresó Miguelito. Bueno, ¿y qué pasó con el tal Esteban? No apareció en su casa, según me dicen. Pues, vaya a saber, patrón. Una vez se le pasó la mano a los muchachos. No, si está vivo, que aparezca. Y si no, que no se sepa nada de él, ¿entiendes? No, patrón. ¿Y qué puede hacerme? No sé, Víctor, pero ahora es un hombre muy peligroso. Bueno, al menos eso dice todo el mundo. ¿Y hablaste con él? ¿Fue a verte? Le compró el hotel a don Pepe, nada más para que se queden sus matones. Me quedé sin trabajo. Marisa, no te preocupes por eso. Mira, más bien pon a Miguelito a un lado. Hablemos de nosotros. Te estoy diciendo que regresé y que tengo planes. Regresaste, Víctor, muy tarde, como siempre. ¿Qué nunca podemos hablar sin que te alteres? ¿Hablar? ¿Tú crees que entre tú y yo queda algo de qué hablar? No te pongas difícil, Marisa, por favor. No me pongo difícil. Es que estoy cansada. Me cansé de tus mentiras, de tus abandonos, de que me rompieras las ilusiones cada vez que te daba la gana, de tus traiciones, de tus borracheras. Me cansé de ti, Víctor. Entre tú y yo no queda nada. Solo este sentimiento de cansancio. Ya ni amargura puedo sentir. Marisa, mira, soy otro. He cambiado. Te estoy diciendo que tengo planes para ti y para Lalo. Tú me tienes que dar otra oportunidad. No nos incluyas en tus planes, Víctor. Lalo y yo tenemos nuestros propios planes desde hace mucho. Y perdóname, pero tú no estás incluido. Ya te advertí de Miguelito. Ándate con cuidado y déjanos en paz. Pero no me puedes dejar con la palabra en la boca. ¡Chaparra! No me chaparrés. ¡Marisa! ¡Marisa! No, de verdad, mi loca. Yo no tengo hambre. Cómetelo tú. No manches, carnal. Nadie puede echarse una jornada como la que nos echamos y no tener hambre. Lo dices porque te da pena. Ya me invitarás tú cuando puedas, carnal. Gracias, mano. Como te estaba diciendo, dicen que se está haciendo tranzas con los materiales de la construcción. Que los del corporativo le dan para comprar unos materiales y una resistencia. Y él va y compra los más baratos. Con tal de que no se nos caiga el edificio encima, carnal. Pero por culpa de gente como Ronnie es que está el mundo como está. Ese güey no las va a pagar. Vas a ver. No las va a pagar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterte en más broncas? Perdóname, carnal, pero ahora sí que no te apoyo, ¿eh? Ya te dije que deberíamos estar agradecidos por tener trabajo, carnal. Yo te entiendo. No me tienes que apoyar en esta mano. Yo solo me voy a fregar a ese güey. ¿Qué haces en mi taza? Vine a hablar. Marisa, no quiero que dejes de trabajar en el hotel. ¿Sabes? Yo un día juré que me iba a vengar de todos los que me maltrataron. Y eso vine. ¿Me estás amenazando? No. No, Marisa, ¿cómo crees? Eso no te incluye a ti. A todos menos a ti, al contrario. Entiende que yo ahora te puedo dar lo que quieras. Es más, pienso que tú y yo nos podemos entender muy bien. Miguel. ¿Pasa algo con mi mujer?